¿Hay una policía de la sexualidad en este momento? Parece que sí, porque además hay también una necesidad de la gente de exhibir su sexualidad de una manera que, por supuesto, uno no conoció en otro tiempo, ¿no? Y forma parte de un elemento... Hemos pasado de la inhibición, que era mala, a la desinhibición absoluta en algunas cosas. A veces te mostrás con gente que te manda un... Cuando dan un WhatsApp, que tenés esa foto, y te manda una foto, qué sé yo, que vos decís, qué foto media rara, ¿no es cierto realmente? Que tiene un componente de intimidad muy fuerte. Sí, efectivamente parece que así es, con los riesgos que esto implica, ¿no? Se usa también, porque digo, a veces es contradictorio, ¿no? Mucha gente que es defensora de matrimonio igualitario, a veces en las discusiones estas de barro que hay en las redes sociales, por ahí te lo pone como una crítica, como un insulto, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ¿vos lo has sentido? Pero obviamente pasa, como elemento descalificativo. Mira, uno de los tantos ataques así de la política que tuve, me pasó allá en la década del 90, cuando una vez alguien, ni quiero reclamar, me dijo, quiero decirle que usted se dice que es homosexual, al aire. Y yo le digo, mire, no lo soy, pero si lo fuera, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Le digo, esto demuestra cuál es su concepto de la homosexualidad absolutamente, por supuesto, el tipo cortó automáticamente porque se dio cuenta de lo que había tenido. Así que eso se utilizaba y todavía hoy se sigue usando como elemento descalificador, peyorativo, y además tu condición sexual como tal, y con una gran intolerancia. Digamos, una de las cosas que yo veo en este momento, y en este momento en donde el tema de la igualdad de género me parece algo muy importante, pero que tiene en muchos casos un elemento de intolerancia, que me parece malo, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!